Para sacar las palabras Salen de a una, no sé a dónde van Para sacar las palabras Vienen de lejos, vienen de por acá Palabras que dicen cosas No dicen nada si las escuchas No dicen nada si las escuchas Eso no siempre es lo que parece ser Si no me crees podes volverlo a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Una y otra vez, cuanto más querés Para sacar las palabras salen De a una salen, no sé a dónde van, vienen de lejos o de acá por algo dicen Palabras que no sé que dicen cosas No dicen nada que no puedas escuchar Habla más de vos de lo que esperabas Espero un tren, espero algo Y no pasa nada, no pasaría Otra vez por esa mirada Que mira bien, sí, que mira bien Y sigue mirando como si esperara que Cuente los veces Cuente los días Cuente las veces Que hay que respirar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Una y otra vez Cuanto más querés Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Gracias por ver el video.